A ver, tenemos este gran libro que acabas de escribir, felicidades, muchas gracias. Tu tema es el pensamiento, tu tema es Occidente, tu tema es Grecia, la humanidad. Te quiero preguntar, en esta idea de democracia, post-democracia, como le podemos llamar precariamente, ¿qué papel juegan los ideales? ¿Qué papel juega el lenguaje? ¿Qué papel juegan los héroes? Los ideales, lo que yo llamo ideales en el libro, es lo que podríamos de manera más gráfica de escribir como tejidos y como metas, que es equivalente, sinónimo, de lo que se trata es de identificar cuáles son los resortes de la conducta de los ciudadanos de hoy, de nuestras sociedades. Cierto que Grecia está estudiada, pero sobre todo me interesa la democracia de hoy, y los resortes de su conducta, de sus relaciones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Los líderes y los héroes, de alguna manera, son como la expresión sobresaliente de una cultura que yo he llamado señorial en el libro. Te pregunto porque, Mario, yo al leerte, que me gustó mucho tu libro, de repente veo estas figuras anti-heroicas, Trump, algunos políticos de Latinoamérica, muchos políticos de Europa, donde parece que la corrupción del lenguaje ha también corrompido la función del ideal que tiene el héroe en las sociedades contemporáneas. Sí, yo tengo ciertos problemas con la función del héroe y del ideal, en la medida en que se puede atribuir un signo positivo o negativo al ideal. El ideal de Hitler, ¿cuál era? Entonces nosotros no podemos ascribirnos al ideal de Hitler. No cualquier ideal es valioso para una sociedad. De hecho, mi libro llama la atención sobre los ideales perniciosos de esta cultura señorial. Esos ideales que encarna, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o los presidentes latinoamericanos populistas o no, los ideales que encarnan los señores, lo que dice mi libro es que son un gran problema para la democracia. Nosotros como pueblo, como ciudad, como sociedad, necesitamos ideales un poco más pequeños. La cultura que yo trato de describir aquí es una cultura grandilocuente, de lo grande, que implica una ética de la dominación. Y eso no trae bienestar y felicidad a los pueblos, a las sociedades. ¿Hasta qué punto caemos en el terreno de la corrupción del lenguaje en una promesa de ideales, como tú dices, y México está en este momento en una contienda política electoral, de saber de antemano que lo que se promete no es realizable? Tenemos un problema del lenguaje, tú tienes razón. Y ese problema del lenguaje podría ser descrito como la inclinación o la estrategia a utilizar un pseudo lenguaje democrático o un lenguaje pseudo democrático. Es decir, como estrategia nada más, estrategia de triunfo y de dominación, porque finalmente se busca el triunfo para dominar. Esa es la razón, esa estrategia proviene de los prestigios que se adquieren. La democracia, al fin y al cabo, y pese a todo, tiene cierto prestigio. Entonces ahora cualquiera se describe o se autodescribe como incluyente, como tolerante, como demócrata, etc. Porque ciertas categorías adquieren un prestigio y entonces el político profesional o el empresario o todos nosotros aprobamos y utilizamos esas estrategias, que son estrategias de engaño simplemente. Ahora pensemos en los votantes. México es un país en el que solo una parte de su territorio pasó por la ilustración. ¿Cómo reacciona esta anti-ilustración ante el populismo eventual, ante este falso héroe, este falso mesías? La ilustración, un movimiento que yo respeto, nunca puso en cuestión la cultura del señor. Es decir, tampoco se trata de volcarnos hacia la ilustración. El gran problema no es el que no hayamos seguido siendo una sociedad ilustrada. Posiblemente nos hubiera ido mejor, pero hubiéramos tenido las mismas taras del proceso señorial. Porque las sociedades ilustradas, aunque la ilustración haya sido interrumpida, lo que sea, pero sociedades ilustradas como las europeas, también tienen el problema señorial. Bueno, Alemania. Es decir, la ilustración no ha librado a nadie. No libró antes y no nos librará ahora de los problemas que tiene la democracia. La democracia padece una gran desafección de parte de los ciudadanos, pero no por la falta de ilustración. Última pregunta. ¿Cómo perfeccionamos nuestra débil latinoamericana cultura democrática? Claro, yo creo que hay que insistir en la democracia. Esas tentaciones de abandonar la democracia, las tentaciones que van desde Estados Unidos hasta... que campean por todas partes. Tenemos la inclinación de los anticapitalistas. No nos rompamos la democracia y vámonos por la tercera vía o por la cuarta vía. Yo creo que son equivocadas. Hay que insistir en la democracia. No en la democracia de las instituciones, en la democracia de la cultura, en la cultura democrática, pero a través de la movilización de la sociedad civil y a través del desarrollo de un pensamiento crítico. Bueno, lo has dicho contundentemente. Gracias por venir. Muchas gracias. Felicidades por el libro y muchas gracias. Muchas gracias.